Basta ya, ya no quiero más triste. Ay, no te preocupes, mi tachecito, hombre. Papito, ve, a cualquiera le pasa. Mira, ve, tu majestad de la selva te va a preparar un estato de mono tití con orquídea negra que te va a poner peor que el otorongo. Ve, yo te voy a tener miedo. Te lo juro, ve, es mejor que el LPM. Ay, no, Mayi, discúlpame de raro. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? ¿Por mí? Ay, no me digas que ya no me quieres, me quieres cortar. No, no, por ti no. Ay, no, no, mira, ve, porque las mujeres tenemos un sexo sentido y tú andas bien rara eso conmigo, ve. Ya ni te junca, pues. Es que no es así, papito, no, mira. Yo creo que tú y yo no quieres ser mi cherete oficial. Ay, Mayi, no me vengas otra vez con eso del cherete oficial. Ya me tienes harto con esa vaina. Yo vine aquí para estar tranquilo contigo. Pero si no se puede, mejor me voy. Ah, perdóname, pero discúlpame que los hombres son bien sabidos, ¿no? Al toque, le quieren voltear la asesina, una. Yo hace rato que te quiero voltear la asesina, pero me vienes con el cherete y el cherete y el cherete y ya me cansé. Y encima eres bien grosero, ve, ¿no? Yo me voy, vas. Ah, no, yo me voy primero. Ah, no, yo me voy primero. Ay, no, tú no te vas a ir a ningún lado, ve, porque yo no voy primero. Yo me voy primero. O dejas de hacer las tonterías, o sea. ¿Qué cosa? Yo soy el hombre que me quiero voltear la asesina, ¿no quieres? Ah, cállate la boca, yo me he criado, ve. Solito me vas a quedar, güey. Yo me voy. Yo me voy primero. Vente tú primero. ¡Va allí! Yo me voy primero. No me llames, ¿ah? Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Viniste a ver a Caramelo? ¿Me estás dando una vuelta por aquí? ¿Qué pasa? Ni nada. ¿Cómo que nada? ¿Estás llorando? ¿Qué pasa? No me hagas caso. Problemas. Solamente. No, no, no. Yo no quiero que sufres. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Quieres hablar? No, no te preocupes. Tú eres un hombre muy bueno. ¡Negra! ¡Negra, mi amor! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué haces este imbécil acá en mi casa? Enrique, por favor, está borracho. Explícame. Quiero saber qué haces este imbécil acá mientras no está tu marido acá en la casa. Yo mejor vuelvo en otro momento. ¡Lárgate! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¿Qué haces acá? Enrique, por favor. Disculpa, Armando. Voy a dar sus cuis. No tenías que portarte así con el doctor. ¡Él no tiene la culpa de nada! Negra, perdóneme, por favor, ¿ya? Yo sé que todo esto es mi culpa, que soy un imbécil. Yo no debí endeudarme, yo lo sé. Ya lo entendí. Pero te quería dar un regalo, negrita. No tengo billetes, no tengo plata. No te puedo dar nada. ¡Cállate! Después hablamos de esto, ¿ya? Basta, en verdad. ¡Cállate! Perdóneme, por favor. Por favor, negrita. Por favor, Enrique, suéltame. Es que yo no puedo vivir sin ti, mi amor. Por favor. Vete. Vete, por favor. Anda, cámbiate. Date un baño, no sé. Anda, duerme. Después hablamos. Te juro que te amo. Suéltame. Vete, por favor. No, 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 mi pajarito bonito, no te preocupes. Yo voy a hacer que eso se levante tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hoy le voy a hacer un masajito tántrico. No, no, no. Le voy a hablar así bonito, bien hot, hot, hot. No, 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 no. Lo que pasa es que yo tengo muchos problemas familiares. Eso es lo que ha pasado. Ajá, sí. Ah, ahora vas a decir que yo soy un problema más. No, Susanita, yo no he dicho que tú seas un problema. Ah, no, no lo has dicho. Pero lo has pensado, lo has sentido, yo lo sé. Ya, Susanita, si eres un problemón gigante, un problemón eres. Chucurrini, no me hables así. Es que no es justo, pues, Susanita. O sea, yo tengo un rollo familiar así bien fuerte y ustedes dos vienen... Y tú vienes y me haces sentir peor. No, pues, me voy. Hoy no pregunté en qué niebla amanecen los sueños. Si los ojos solo creen en lo que ven. No he querido preguntarles si es verdad esta mentira. Me sorprendió mucho tu llamada, Yasmincita. ¿De qué querías hablar conmigo? Ni un montón de cosas, señor Pedro. Hola, Churro. Hola, tía, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal la chamba? Ah, fuerte, pero me encanta. Saliendo de la veterinaria me fui a conversar con mis amigas de la universidad. Qué bueno. Oye, ¿quieres que te prepare algo? Uy, sí, me muero de hambre. Ya. Gracias. Qué rico. Señor Pedro, no puede abandonar a la señora Estrella. Yo no puedo entrar a verla, pero usted sí puede entrar. Tiene que llevarle comida, regalos, no sé, para hacerla sentir bien. Pero es muy difícil, ¿entiende, Yasmin? Yo sé que es muy difícil, pero tienes que ponerte fuerte y hacer que ella se sienta feliz. Está bien, Lore. Pero así no convences a nadie. Tienes que hacerlo con fuerza. Está bien, está bien, Lore. ¿Mejor así? Sí. ¿Cómo está el colegio? ¿Cómo está tu papá Marcial? El colegio está muy bien, pero mi abuelito Marcial lo veo muy decaído. No. Yo creo que voy a dejar por un tiempo el colegio. No, 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 no. Tú no vas a dejar el colegio de ninguna manera. Conozco un montón de casos de gente que dice que va a dejar los estudios por un tiempo y después no regresa nunca. Así que tú te quedas en el colegio. ¿Ok? Está bien, señor Pedro. Le haré caso. Justo he preparado el coquito chifón, ¿quiere? Bueno. Sí, señor Pedro. Gracias. Aquí está. Sírvele, tía. Qué rico. Gracias, churro. ¿Papá? Olivia. Hola, cuñado, ¿qué tal? ¿Quieres que te sirva algo de comer? No, hijo, gracias. No tengo hambre. Me voy a dormir. Pero que sirva algo para que... Hasta mañana. No le hagas caso. Debe estar cansado. Sí, no te preocupes, tía. ¿Tú estás bien? ¿Quieres que te sirva algo más? No, suficiente. Se ve muy rico. No le hagas. No le hagas. Señora ¿Ya me voy a ir de aquí? ¿La ahogada yo consiguió que me deje libre? En una hora la trasladan a Santa Mónica El pedido del Ministerio Público procedió Han encontrado suficiente evidencia Como por abrir una investigación Por el tráfico ilícito de drogas No No, eso no puede ser verdad Ayer le envió una copia a su abogada Pero la doctora Rosalina dijo Que no me preocupara Que me iban a sacar de acá Se ha comunicado con ella Ayer le estuve llamando Pero su celular estaba apagado Señora, ¿estás segura de que es una buena abogada? Sí No lo sé No, no lo sé Pero se tiene que comunicar con ella Por favor, comuníquese Veré que puedo hacer Pero por favor, cálmese No Pero me pueden llevar Yo no soy una traficante Tengo que ver por mi hijita Tengo que ver a mi lucero Por favor Déjame Sus reglas pidas Déjame Conseguir mis sueños Reinaré En la ca... En la ca...